Con las suspensiones del servicio de agua potable, cientos de familias se han visto afectadas pues no han logrado abastecerse lo suficiente como para suplir sus necesidades básicas. Es por esto que Bomberos Ocaña ha brindado su ayuda. El Cuerpo de Bomberos estos días ha estado repartiendo agua a la comunidad en distintos barrios de Ocaña, pues ya que se encuentra haciendo algunos arreglos en las tuberías, ha sido necesaria la suspensión del servicio, pero el agua que se ha llevado a los distintos sectores de la ciudad ha sido con autorización de ESPO. Son muchos los sectores que se han visto beneficiados con este trabajo. En sectores que se ha llevado agua como los cristales, en los cristales se ha repartido en varios sectores, en parte baja, media y alta. Y en Álamos, Cristo Rey y en algunas escuelas que se lleva agua porque se presenta para que no se vayan a presentar problemas sanitarios. Con ayuda de los carrotanques, más de 70.000 litros de agua han sido distribuidos en los diferentes sectores que más lo requieren. ¡Gracias!